Cuadrando los tres de la primera, en movimiento, Secret Passage, quieto ahora, y dieron la salida y se fueron a la lucha a la parte de afuera, Secret Passage dominando en los primeros metros, pero Little Paul al centro y en la baranda Nils Diamond lo vienen a buscar cuando transcurren los primeros cerca de 200 metros de carrera en la baranda, ahora Nils Diamond pasa al frente dominando por medio cuerpo, Little Paul en el segundo, a un cuerpo, Secret Passage está quedando en el tercero y último, hay una diferencia ahora mismo de unos tres cuerpos y medio, casi cuatro del primero al último, cuando van al poste de los 1200 metros, 24-4 los primeros 400 para Nils Diamond que está al frente con tres cuartos de cuerpo, Little Paul le pone presión afuera en el segundo lugar, a cuatro cuerpos detrás, Secret Passage, tercero y último, están entrando en plena recta de las cuadras con Nils Diamond al frente con tres cuartos de cuerpo, continúa a la parte de afuera Little Paul poniéndole presión y se coloca a medio, cuando entran al poste de los 900 metros, Nils Diamond domina por el pescuezo, Little Paul sigue sigue poniéndole dura presión afuera en el segundo lugar, a unos seis cuerpos detrás, Secret Passage sigue tercero y último, 49-3 la media milla y el reto de Little Paul es fuerte contra Nils Diamond, ambos están luchando a la delantera, cuando pasaron los 700 metros adentro, Nils Diamond cabeza al frente, Little Paul, afuera en el segundo, Nils Diamond, ahora despega tres cuartos de cuerpo una vez más, tiene un cuerpo claro cuando entran hacia los 500, Little Paul en el segundo lugar, a unos cinco cuerpos detrás, Secret Passage sigue tercero y último, Nils Diamond al frente por un cuerpo a 400, 100 metros para el final, Little Paul vuelve a intentarlo a la parte de afuera en el segundo, cuando giran la última curva, entran a la recta final, Nils Diamond vuelve y se despega con cuerpo y cuarto, Little Paul al segundo a cuatro, Secret Passage trata de acercarse en el tercero, a 175 metros para el final, Nils Diamond un cuerpo al frente, Little Paul insiste a la parte de afuera en los últimos 100 metros, Nils Diamond tres cuartos de cuerpo, Little Paul ataca, aquí en la parte final, Little Paul iguala, Little Paul pasa al frente, Little Paul se despega, gana por medio cuerpo, Nils Diamond llega en el segundo lugar, Secret Passage tercero y último.